El día de ayer estuvimos reunidos con el coronel Hermes Javier Barrera Blanco, con el teniente coronel Pedrosa y con los suboficiales de los diferentes distritos de la ciudad de Cúcuta. El propósito de esta reunión era reactivar todo un plan para los tres meses que faltan del año. Y todo esto en materia de seguridad, identificando los mapas de calor y haciendo un desplazamiento de más de 300 hombres para todos estos sectores, para reforzar estos sectores y atendiendo mucho a las quejas de la ciudadanía como son el hurto callejero. Entonces va a haber dispositivos de manera permanente, no solo verificando antecedentes, sino haciendo requisas en la ciudad y de esta manera esperamos mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. Observando los puntos neurálgicos, pero también revisando la implementación de este plan. Y el mismo alcalde está haciendo la verificación de cómo está funcionando el plan en los diferentes sitios donde se estableció el mismo. Pero va a haber una permanencia permanente y de aquí nos vamos hasta final de año y hasta que tengamos que estar permanentemente estructurando planes lo vamos a hacer. Así como se va a continuar por instrucciones del señor alcalde con el plan de toma de semáforos con el propósito de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos que van en vehículos y que tienen que detenerse en los semáforos, pero que a veces son agredidos por estas personas que ya se convirtió en una obligación el que tengan que darle una moneda o el que tengan que atender la limpiada del vidrio. Entonces aquí se continúa con este plan y este plan no se va a aflojar. Los resultados hasta ahora han sido de un 80% de ciudadanos extranjeros y de un 20% de ciudadanos nacionales. Entonces aquí lo que queremos también es de la mano de Migración Colombia, como lo estamos haciendo, todo extranjero que sea identificado allí es puesto a disposición de Migración Colombia. Nosotros lo que queremos es atender ahorita esta queja fuerte de la ciudadanía en materia de darle seguridad y darle tranquilidad sobre todo a las mujeres que son víctimas muchas veces del amigrantamiento de estas personas.